Ahí está A ver cuando empieza el tsss, ahí para ¿No salió? No Una semana cuando llegue, no salió No, no salió No salió No salió No salió ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Ahí está! Me falta el policía ¿Y sabes qué? Pensé que ya se me lo iban a llevar Yo quiero mejor leer este ¿No se habla? Ah, sí ¿Son esas dos cosas? ¡Se me quedan unos lavados! ¿Qué fue lo que hicimos ahí? No me acuerdo Hicimos una inversión ¿Cuánto habías invertido? Uno No, recuérdate bien Esa vez teníamos quince ¿Cuánto habías invertido? Quince ¿Y cuánto costó todo esto? Yo no me acuerdo Cincuenta Entonces, ¿cuánto ganó tu inversión en toda esta semana? Cincuenta Ganó De doce subió a cincuenta Eso es lo que pasa cuando ahorras e invertís ¿Viste? La semana pasada Tu hubieras llevado solo esto Pero como lo guardaste Y lo pusiste a invertir en el avión Ahora se convirtió en eso también ¿Por qué? ¡Qué burio hay aquí! ¿Sería uno mejor aquí? Vamos pues, vamos a ver Tanto dato El hombre araña no le tiene miedo a las alturas Si querés te puedo mandarme por esto a la empresa ¿Te ha pedido permiso? ¡Perdad! 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 ¡Suscríbete! ¡Depende la que tenga! ¡Suscríbete! 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 abril pica pica abril ¿qué es eso honey? cacetilas cacetilas ¡Gracias! Se te va a salir la bolsa Se que capa Pero solo la puntita Es que esperate Vamos a hacer un método Que es el... Mientras hagamos el café Mezclas Exactamente Mezclas 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 No Gracias por ver el video. Es para allá los dos Están viendo ahí la cámara Hola Saluda, hola Eso todavía no puedes tocar Hola Hola ¿Qué estás haciendo? Pani, mostraba a la cámara lo que estás construyendo ¿De qué se trata? De un carro Hola De un carro